Se ha producido este hecho y ha circulado este vídeo, que nosotros pusimos en caceta.es, tengo que decirle al señor alcalde del UNED, que fue de los más vistos, bueno, la noticia más vista de ayer lunes, con una gran diferencia, tuvo una difusión grandísima y un grandísimo entusiasmo también los comentarios y la gente que se acercaba a nosotros porque lo había visto de alguna manera, quería comentarlo a través de Twitter, de Facebook. ¿Por qué creo que ha tenido esta repercusión y este revuelo que hacía también referencia el alcalde? Porque es que el marco en el que se ha producido esta exigencia absolutamente lógica y normal del alcalde es en el marco en el que la portavoz del Ayuntamiento de Madrid está imputada por asaltar una capilla violentamente, por preferir gritos radicales, violentos, belicosos, y porque es que el mismo día en el que nosotros publicábamos este vídeo, ella en una entrevista, en una revista de gran tirada, no descartaba volver a asaltar una capilla. Le preguntó hasta tres veces si volvería a hacerlo y dijo que bueno, que sí, que no, que ya vería cómo y cuándo. Bueno, que la portavoz del Ayuntamiento de Madrid esté imputada por asaltar una capilla por un delito, un delito de odio contra la libertad religiosa, parece gravísimo, pero que se reafirme públicamente y que haya tenido el apoyo mediático de tanto gurú y de tanto político que dice que aquello era, mismo Pablo Iglesias dijo que era un acto pacífico y reivindicación feminista. También lo definió como una reivindicación feminista la alcaldesa de Madrid. Y el sábado, el sábado pasado, una iglesia de Madrid fue asaltada por siete elementos, siete energúmenos borrachos, profiriendo, aquí muy cerca, en este barrio de Chamberí, profiriendo insultos contra los fieles allí presentes. Ese aplauso de los vecinos de Brunete es el aplauso también de muchísimos españoles que, como decía también el alcalde, no están dispuestos a que una minoría radical que no hace más que sembrar odio de una cristianofobia, yo diría casi patológica, entienda que es moralmente superior retirar los crucifijos, asaltar las capillas y centrar todo su odio, su frustración y sus iniquidades en contra de una religión mayoritaria en la práctica y en la definición de la mayoría de los españoles. Por eso yo solamente reiterarle, la que te ha dicho ya Javier Algarra, mi felicitación.